No, yo creo que se va a decir en qué va más otro baile. Ya ves que están diciendo que va a caer en qué, en agosto, en octubre un meteorito, por eso sacaron al final un meteorito. Bueno, una de tantas problemáticas que hemos tenido en Fortnite, y nada más quiero aclararlo, es que en este momento, veanlo, me decían que ya lo tenían en español de otro idioma, pero aquí claramente vemos que dice español, México. Entonces, ¿quién es el que lo tiene en otro idioma? Abusado, chavos, antes de criticar. Cámaras, bye. ¿Qué tal, Banduchis Dreamers? Yo soy Draco, y bueno, ya vieron la introducción y una explicación de alguien que me estuvo criticando, que según tenía yo el Fortnite en otro idioma. Y bueno, pues aquí hasta escuchando música, nos ponemos a jugar. La verdad es que es un juego que la verdad no se presta para como mecharse de lleno, como para concentrarse, es un juego para echar relajo. Y bueno, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Pero pues ya, les quitamos el fondo musical, y vamos a hablar sobre lo que nos atañe en este juego. Que la verdad, pues, es que esa nueva actualización de la temporada 10, o pase de temporada 10, como lo quieran llamar, tiene muchas dificultades, porque tienes que repetirlas. Los mismos desafíos, este, dos veces, pero con gran dificultad, ¿no? Lo que te da la parte magistral. Que pues habrá muchos que les guste, y habrá muchos que, pues, nos aburre completamente, ¿no? Porque es lo mismo, pero con dificultad, ¿no? Entonces aquí matamos, pero me vieron. Así es, entonces así está la temporada 10. Que va a ser difícil, va a ser el diálogo de un vehículo. Este, tiene por ahí la que según es fase beta, o sea que supuestamente no está terminada, y pues sí está algo incómoda, la verdad que ser honestos, está algo, este, con problemas de conexión, problemas de juego, la actualización no se dio, se dio más bien, pero con ciertos fallos. Esperemos que para estas alturas ya se haya mejorado, aunque lo dudamos, ¿no? Entonces, la verdad es que Fortnite, pues, siempre nos hace dudar de su calidad. No es un mal juego, la verdad es que no es un mal juego, pero, siempre nos deja mucho que desear, en cuanto a este tipo de partidas, o actualizaciones, mejor dicho. Y aquí pues, matando, jugando con la Master King, y ya se lo echaron. Ya la escucharon ahí, hablando de que, está matando. Ni miedo, ¿verdad? Mira, mira nada más, estábamos hablando de una película que se llama Wreck, una película de terror zombies, española, diferente, doble muerte. Ni miedo, ¿verdad? Aquí está, como que muy X. Y de repente con el sniper, que dicen que no soy bueno. Y vean nada más lo que, uno así es capaz de hacer. Que no se mueve, pero dije, pues aquí en el gran pan que llore, y yo que me lo mato, claro que sí. Y bueno, pues esos desafíos de la temporada 10, pues están, están bien. Y bueno, pues aquí vean esta muerte, ya me iba. ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Aquí! 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 Un lag, este, tremendo. Este, hay momentos en los que se traba. Aquí ya lo verán más adelante del video, pero bueno, estas son partidas antes de esta temporada 10. Nada más quería poner los primeros videos, porque me habían criticado, repito eso del idioma, por el nombre de las ciudades, ¿no? Entonces, doy por hecho que en cada ciudad tiene, mejor dicho, este, las ciudades cambian de nombre según la consola en la que está diseñada, ¿no? Si es la Nintendo, si es la, si es la, eh, Playstation, la Xbox y la PC. Entonces, tiene nombres diferentes para que nos, nos concentremos y no nos pongamos a, a criticar, ni a decir que tú, que está mal configurado, que no sabes. Entonces, siempre tenemos esa mala idea, la verdad, que mala, mala onda de entre, entre amigos. Y pues bueno. Pues aquí ya estamos en la parte que les comentaba yo de las actualizaciones. Miren, ese lag. Vieron las partidas anteriores que estaba fluido y ahorita van a empezar a ver las fallas que les comentaba del juego. Que tiene, de repente vas jugando muy bien, todo tranquilo, 60 cuadros. Muy bien, más de 60. Y miren ese lag. Lagazo del juego. Yo sé que a lo mejor en consolas no se siente tanto. Ahorita vengo. Pero aquí sí afecta mucho. Porque sí te, te perjudica el juego en línea. La verdad es que esas actualizaciones han sido muy, se nota, vean cada rato como se, se pasma. Y este, y va a haber quien, y seguramente va a haber algún hater, algún troll, que vaya a decir, no, es tu computadora, que no sé qué. Sí, 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 lo que tú quieras. Pero la verdad es que este, no es la única computadora, se han reportado varias fallas, vean eso. O sea, ahí creo que esa, este movimiento es ilógico. Ahí miren cómo se traba. O sea, no, no es, y créanme, no es de la computadora. Este, y se ha reportado ya en varias, en los jugadores de PC, se han venido quejando de esto. Entonces, este, el audio también de repente, escuchen. Entonces sí, se han venido muchas fallas en esta actualización. Esperemos que esta versión beta, al menos eso dice, en la pantalla de carga, se mejore, se llegue a una mejora sustancial. Porque la verdad, perjudica mucho en el juego. La verdad es que, no deseo seguir jugando a este juego si tienes esas fallas que te arruinan la experiencia en el juego. En el cual dices, ¿cómo es posible que alguien que tenga una consola, comparado con una consola en el Xbox, corra mejor en una consola que, o en un Playstation, o inclusive hasta en un Nintendo Switch, que en una PC? Ya, por lo menos. Esto no es nada que ver con el hardware, tiene que ver mucho, mucho con los servidores y las actualizaciones con parches mediocres. Entonces, esto, pues merma la calidad del juego. Entonces, vaya, me molestó esto de Epic Games. No estoy muy a gusto con esta actualización. Ojalá la mejoren lo más pronto posible, que no tarde más de una semana. Porque, de por sí, los desafíos son difíciles. Y luego, con estos bugs, pueden seguir viendo nuestros videos. No hay necesidad de hacer un video especial. Pero, pues, aquí se nota, ¿no? Vean nada más esas fallas abismales. Pero bueno, yo me voy con esta muerte. Yo soy Dracón. Esto es, vean nuestras redes sociales en nuestros demás canales. En Twitcher, en Mixer, en GamerMix y en Facebook. También vean nuestras redes sociales si quieren poner contacto con nosotros. Denle like, suscríbanse, activen la campaña de las notificaciones. Yo me despido. Bye, bye. Felices Juegos.